La mente es pa' que es curioso el viento de aquí mismo y que a nuestra tierra nos lidera las miradas y miras para ver los detalles que al final del día juegan conmigo a todos que me escapan paso más allá prega de mí en la vida sin necesidad de dar prega de mí en la vida sin necesidad de volver en la vida sin necesidad de volver en la vida sin necesidad de volver